Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez, estoy aquí en el Mobile World Congress de Barcelona y en el bus de Samsung me he encontrado con el Samsung A30. Este dispositivo seguramente no será tan llamativo como un S10 o un Galaxy Fold, pero lo tenemos aquí. En verdad hay que considerar que la gama media de Samsung, o la media alta, se está volviendo realmente interesante. La línea A ya ha tenido varios momentazos, sobre todo desde el año 2017, en que sacaron el A8 y otro tipo de versiones, que empezaron a incorporar condiciones de gama alta con menos dinero. Y en este caso el A30 va a ese mercado. Tenemos un equipo de 6,4 pulgadas de pantalla AMOLED con lo que Samsung llama el Infinite U, que es justamente este notch en forma de gota, que no ocupa mucho espacio. Es el primer Samsung que vemos con un notch, no lo vemos en el S10 desafortunadamente, pero lo tenemos aquí arriba. De configuración viene de 32 GB con 3 de RAM o 64,4 de RAM. Y además tiene un sensor de huella dactilar en la parte trasera, carga rápida de hasta 15 watts, por lo menos el puerto para audífonos se mantiene. De cámaras tenemos una combinación interesante, 16 megapíxeles como sensor principal y 5 megapíxeles como ultra-wide. Vemos una fórmula muy bonita aquí, lamentablemente el procesador no es tan rápido como para hacer el tema de wide y ultra-wide de manera más sencilla, pero anda bien. Y la cámara delantera de 16 megapíxeles, que tiene este coqueto detalle al momento que la accionas. Hay planes para que este equipo llegue a Latinoamérica, Perú, Colombia, Chile y otros países, así que atento a lo que traigamos a través de RPP Noticias, porque este equipo llega a región de todas maneras. Y pues no es el único que encontramos aquí en el boot de Samsung, nos encontramos con el esperado A50. Hay algo con este teléfono que deberías conocer. Fuera del tema de la pantalla de 6,4 pulgadas AMOLED, con Infinite Hue, con el notch, con el trigo de cámaras que voy a describir en un rato, quiero que veas el diseño y cómo refracta los colores. De hecho es una mezcla muy interesante en esta base, en donde vemos una enorme cantidad de color en la parte trasera del equipo al momento que vas jugando con ella. Mira cómo cambia, es espectacular en verdad cómo han confeccionado esta capa que le permite al equipo tener brillo distinto. Está muy bonito, en verdad. A diferencia de la A30, este modelo cuenta con sensor de bajo de pantalla, así que estamos un pasito más adelante entre la gama media alta y la alta también. El combo de cámara trasera, 25, 8 y 5. 25 sensor principal, 8 wide angle y 5 de profundidad. De esa manera podemos tener más capas para analizar la fotografía y aplicar proceso computacional. La cámara delantera, la selfie, también es de 25 megapíxeles y es de gran detalle también. De momento hay confirmaciones que este A50 llega a países como Perú, Colombia y Chile. Así que atento porque de todas maneras va a ser interesante probar este equipo. Reitero, es muy bonito verlo de esta manera. Más detalles acerca de este equipo y otros que se presenten en el Mobile World Congress recuerda en la sección de tecnología de RPP Noticias. Solo tienes que buscar rpp.p barra tecno.